Amigos, vean nada más, me encuentro empezando esta cacería en el Walmart de Nativitas, vamos a ver rápidamente que nos encontramos, creo que al parecer colgaron cajita y cajita más o menos, como decirlo, pues ya pasadita, te invito a que te suscribas por favor, que dejes tu like, que compartas, que comentes, vean nada más lo que acaba de salir, para mí el más chido de la caja, también el Godzilla, si no me equivoco es caja D o F, porque viene el DeLorean, para serles sincero no recuerdo cuál es, y no sé si también debería de venir Hondita Dorado, o nada más el Godzilla, déjenme en los comentarios por favor, porque luego se me va la onda entre tantos lotes y cacerías y demás, se me va la onda, pero bueno, aunque ya encontramos un DeLorean, vamos a ver qué más sale, está el Mad Mike, que es la primer variante de este, si no me equivoco, ya que ahorita está en circulación la variante en color azul, este es el Treasure Hunt, no, la cosa es estar a las vivas amigos para ver qué es lo que se deja, ah, jale, vean, ya salió el Treasure Hunt, está hermoso este, la neta está muy bonito, creo que estos Treasure Hunt, bueno, no, iba a decir que los de este año sí me latieron, pero creo que hay tres que hasta la fecha van y no me laten, deja en los comentarios cuál es tu Treasure Hunt favorito, quiero leerlo, quiero saberlo, este lo pondría dentro de los primeros lugares, un camarito con las ruedas en color blanco, este de acá, este también está chulo y si no me equivoco también en las cajas recientes, está saliendo variante en color blanco, por ahí está una chibi en color cafecito o beige, más o menos, vamos a ver qué más nos encontramos, hay muchísimos, muchísisísimos de la serie de Netflix, por acá una bonita Vespa y ahorita ya la bandita ya empieza a llegar, es lo chido de aquí, creo que sí cuelgan, pero la verdad pues hay que estar viniendo cada rato o al menos quedarte unas tres horitas, dos, una, no sé, dependiendo ya la suerte de cada quien, del Pagani variante en color rojito, también está muy bonito, igual deja en los comentarios cuál te gusta más, Pagani rojo o en amarillo, creo que se ve bastante chido en amarillo y nada más le falta ahí un emblema del Club América, ya con eso también quedaría a la perfección, aquí podemos ver esta troquita, que pensé sinceramente que se iban a cotizar un poquito más, bueno, aquí iban a ser más buscadas, ¿no? porque una cosa es que se ha buscado y otra que se cotice, pero, híjole, bueno, aunque se salió, aquí hay otra, aunque se salió un DeLorean, lo que sí no recuerdo es si debe de salir Godzilla, es lo que ahorita no, me estoy tratando de acordar para saber cuál es este lote, pero creo que ya, aunque sea nos llevamos esto, ¿cómo ven? Un DeLorean, un TH, el Ice Charger y una troquita variante en color rojo, por acá hay bandita que viene con su novia, eso es bastante, bastante chido que tengas tu pareja, tu novia, tu esposa que te apoye en esto del coleccionismo, creo que ya se los he dicho en anteriores ocasiones, en lo que tú estás buscando, creo que ellas pueden ir a buscar atrás de las Barbies, atrás de los juegos de mesa, o sea, que te ayuden, la neta, la neta, eso es bastante chido, que te sientas apoyado en tu hobby, por la persona que es tu pareja. De aquí creo que no colgaron el Pizza Planeta, si no me equivoco también esta es cajita pasada, pero no la pusieron, el Di Maquine Veloce, están aquí en 219, esos ya los he visto, los nuevos en Liverpool, si no me equivoco, esta ahí MC Homer, creo que es buena idea, pero no le veo mucho futuro, a menos que saquen modas, creo que con las modas si empiezan a sacar que un Godzilla, algo de Barbie, que el DeLorean devolver al futuro, ese tipo de cosas yo creo que si van a ser muy buscadas, yo creo que Hot Wheels se debería de apegar a eso, pero bueno, ya es cuestión de si lo hacen o no, vean que bonito va un Shaker, está increíble, porque lo que si he visto es que están metiendo Treasure Hunt, y ese es uno, el Porsche amarillo, estas Skate, ahí podemos ver que son las dientonas, vean nada más ahí para toda la bandita que coleccione este tipo de pintura, de casting, pues ahí está, aquí el señor está haciendo la plática, está haciendo la plática, ya que dice que luego se encuentran muy buenas naves aquí, que ha corrido con suerte, y que más, no está la de volver al futuro, que es la patinetita, nada, eh, que más, que más, que más, que más, ya llegaron las de Tortugas Ninja, que eso ya lo hemos visto en anteriores videos, vamos a ver que pusieron de Matchbox, aquí creo que nos quedan a deber, porque hay muchísimo rezaguito del chido, bueno, estas camionetitas, no sé por qué no se las han llevado, este McLaren también, no sé qué hace aquí, señoras y señores, vengan por los suyos, vámonos a otra tienda. Amigos, me encuentro en un Walmart, que es este, a un costado de periférico, ya periférico norte, pues vamos a ver qué onda, qué nos encontramos, la neta, creo que es la segunda o tercera vez que vengo para acá, no sé qué localizar el área de, 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 los carritos, pero no los veo, chamfle, no los veo, no los veo, no los veo, no los veo, hay cajitas hasta allá, eh, hay cajitas, ahorita nos acercamos, ájale, vean, ven qué bonito está, Greta con Edwitt Cranks, creen que pongan, se ve algo vacío, quién sabe si sí llegan a poner, ustedes qué dicen, me esperaré, ahorita voy, está este Lambo Miura, la primera vez que los encuentro por acá, de hecho este Walmart está donde hay un gimnasio, no sé, ustedes deben de saber, la bandita que es este por acá, ahí coméntenlo por favor, vean este Ramón, variante en color naranja y flow, motitos, también está, ahí hay este, moving parts, no sé si sean de los nuevos, chance y sí, cómo ve, manda, los agarro, ya cheque, y pues nada más hay caja de moving parts y de, como los remolques creo de, y de Monster Jam, ya de hecho ya los cheque, no sé si haya básicos, pero creo que no, al menos que vengan adentro, pero no, según yo no, entonces está esa de moving parts, cómo ven, la tomamos, o qué onda, no sé, porque luego se ponen medio locos, no, quién sabe si también haya algo escondidito, no sé, vamos a hacer tiempo yo creo, a ver si le podemos decir a alguien, porque sí se ven este, pues de los chidos y aquí no hay, no hay otra cosa, o la tomo, o sea, es que harían, que harían, que harían, que harían, la tomamos, o qué onda, vamos a tomarla, por ustedes, venga, dejen su like, chiditos, están los chiditos amigos, vean, los moving parts, es este, Lexus, ahí dejen en los comentarios cuál es el chidito, el Citroën, también está este Camarito, ah no, no es Camarito, es Mazda, como ven, el Mustang, creo que nada más hay dos Mustang y un Ford Focus, cómo ven, pues creo que estos dos son los chiditos, vámonos a mover de aquí, ya antes de que, de que vengan a decirme que, que por qué la abrí, no sé qué tanto, no sé, ustedes qué harían, si llevarían en el otro Focus, o qué onda, vamos a ponerle ahí, díganse, otro Focus, ahora sí, dejen su like, Ford Mustang, eh, bueno, aunque sea, quién sabe, no se sabe, puede que sí, pero creo que ya es todo, como ven, creo que ya es todo amigos, porque si de Hot Wheels, pues no hay mucho, no sé, voy a mandar ahorita mensaje al grupo de Watts, a ver si alguien lo quiere, y ya hay que, que me transfiera, si no, pues, dejo al otro Focus, te invito a que también te unas al grupo de Watts, recuerda que, te dejo el link fijado en el primer comentario, o sea, estas son las ventajas, que luego, pues nos ayudamos a conseguir una que otra pieza, puedes vender igual, si quieres, o también, este, puedes participar por piezas, así al mes, o sea, ahí les pasó el, el dato, vamos a ver en cuánto andan, porque desconozco su precio, y de hecho aquí está, un, un pequeño, checador, que espero sirva, que no nos sirve, no, echamos, ahí hay otro, vámonos hasta allá, se ve bonito, tiene apertura de cofre, lo que es el Focus, y el Ford Mustang 2, 302, pensé que iba a haber algún chase, o algo así, pero bueno, me fijé de que no, este, eh, anduviera nadie por ahí, y sí, creo que lo conseguimos, pero ahora sí, precio, 79, bien, está chidito ese, ese Focus, en fin, vámonos, amigos, como vieron, esa apertura de cajita, la verdad, si te entran un poquito de nervios, ¿no?, de que te lleguen a, a cachar, digo, no, no tiene nada de malo abrir una caja, obviamente no estás haciendo nada malo, pero ya saben que luego, algunos se ponen ahí medio, algunos chalequitos azules, se ponen medio, medio locochones, ¿no?, aquí podemos ver que también colgaron cajita, y creo que es de la misma, del mismo lote que nos encontramos en Nativitas, ahorita me encuentro en otro Walmart, pero bueno, también salieron muy buenos Moving Parts, prácticamente la cajita sellada, desafortunadamente no era donde venía el Pagani Chase, y también creo que va a salir una combi en Moving Parts, señoras y señores, creo que también esa va a ser bastante, bastante difícil, y buscada, aquí podemos ver todavía la troquita del día del amor y la amistad, esa a mí en lo personal me encantó, aquí podemos ver el de Batman y Robin, el Batimovil, vamos a ver qué más, Chevy Belair, el del juego de feria, que puedes ahí entrelazarlos, creo que ya Matchbox, para llorar amigos, para llorar, de este lado Monster Truck, ajale, siguen saliendo estas, no manches, no lo puedo creer, los de los pica piedras, todavía están saliendo, los que sí ya no he visto, y al principio creo que nadie los quería, porque sí saturaron, era la de el Skyline, de Rápido y Furioso, venga, voy llegando aquí a otro Walmart, vamos a ver qué show aquí, al parecer están acomodando los promotores, porque hay promotores por todos lados, a pesar de que es un poquito tarde, vénganse, vámonos, ajale, vean nada más, vean nada más, señoras y señores, al parecer están sacando del lote más nuevo, del lotecito más nuevo, y creo que sí están sacando todo, tanto honditas, porque ya vi aquí un señor que anda aquí a mi lado, que está llevando honditas, y otro también, lo vi con algo blanco, seguramente eran los honditas, un casting blanco, también no sé si estén saliendo los patitos, porque en este lote ya debe de venir, lote J, ahí podemos ver el Porsche, variante en color rojo, sí, ya salieron los patitos, ojalá salga uno para mí, un super también, estaría chido, aquí el de Mattel, pues anda en friega, anda de volada, porque luego llega la gente, y prácticamente ya no lo deja ni poner, ahorita sí está con todo, apurándose precisamente para evitar, ese tipo de escenas, que también estaría chido, porque ya ven que luego en esas escenas, que empiezan los jaloneos, que no, que yo lo gané primero, que pásamelo, que quién sabe qué, eso también, crea contenido bastante chido, pero ahorita no está muy tranquilo, ahorita está bastante, bastante tranquilo, y por acá nos pasamos, sí, ya colgaron Batimovil, colgaron Skyline, colgaron el Dragoncito, Corvette variante en color amarillo, ese Corvettecito también está bastante chulo, vean nada más, el Hirohata también, que creo que prácticamente nadie lo quiere, ese me recuerda mucho al Treasure Hunt, que nos encontramos al principio, que es la variante en color moradito, ¿qué más? bueno, ahorita le echamos un ojo, vamos a ver qué, qué nos echa para acá, la Chevy también, la Chevy C10, la variante en color blanco, creo que sí es Chevy C10, ahorita ya está llegando un poquito más de gente, discúlpenme, pero tengo que ver aquí, qué es lo que puede salir, aquí salió un Jaguar, este también está bastante chulo, vean nada más, qué bonito Jaguar, y viene bien detalladito, el Nissan Skyline, variante en color verde también, ya salió, otro patito por favor, no creo que, yo creo que ya salió, no lo he visto, también por allá salió Honda, pero ya me dieron baje, aquí dejaron estos Mazda, a mi punto de vista también es de los más bonitos, de los más bonitos de los Tuned, ese Mazda variante en color naranja, esta troquita también ya la están dejando, qué pasó ahí banda, que nadie quiere las trocas o qué show, y quién sabe cuántas variantes faltan, ah el McLaren, no puede ser, salió McLaren en color azul, Mazda, qué otra cosa, qué otra cosa, qué otra cosa, DeLorean, el camarito, ese DeLorean les gustó, es como color cobre, más o menos, está chulo, creo yo que amerita un cambio de llantas, ya que no me latieron tanto las que les pusieron, el Porsche también variante en color gris, ya lo están dejando, la donita, de todo, de todo, de todo, y prácticamente sacó tres cajas, si no es que dobló, trae fueron cuatro, pero tres es las que yo estoy viendo hasta el momento, tres cajitas, ahí está, ahí está la, la merca, vamos a ver qué más, toda la mercancía que les llegó, y ojo aquí, que ahorita se van a adelantar los anexos, señoras y señores, los anexos de juguetería, ya se están armando, se rumora, se dice, que van a abrir, por agosto, tal vez, agosto, septiembre, imagínense, se está adelantando bastante, cuando creo que antes, los abrían en octubre, octubre, noviembre, ahorita ya, se está rumorando que, chance, en agosto, ya estén armados, todos los anexos de juguetería, y probablemente, digo, probablemente no quiero generar, este, un caos, pero ahorita les está llegando de golpe, toda esta mercancía, porque se dice, que va a haber, un poquito de desabasto, en cuanto a los Hot Wheels, pero no sabemos, que lote, ustedes saben que, cada año, casi, casi, se llegan a saltar, uno o dos lotes, con saltar, uno o dos lotes, me refiero, a que no llegan mucho, este año, creo que no hemos tenido, desabasto de ningún lote, hasta el momento, y espero que así siga, y espero que sean, solo eso, solo rumores, solo lo que se dice, tras bambalinas, porque, es lo que, es la info, que me llegó, que de hecho, ahí en el grupo, nos hemos compartido, que uno, ya están abriendo, bueno, ya están armando, los anexos de juguetería, y dos, que se viene, tal vez, una escasez, no sé si sea pequeña, o, por mucho tiempo, pero se dice, que ahorita está llegando, bastante mercancía, tanto la otra, letra K, y J, ahorita va a llegar muchísimo, pero, pues, quien sabe, si ya si llega la, cual le sigue, la M, si no me equivoco, o la L también, hay para que estemos atentos, pero ojalá y si llegue, todavía, todo esto, sea un rumor, porque imagínense, que, de nada sirve, que abran los, las jugueterías, si no tienen mercancía, o si prácticamente, vamos a seguir viendo, este tipo de piezas, colgaditas, en fin, aquí están colgando, los de Kurs, ah, yo quiero un Francesco, yo quiero un Francesco, ojalá y salga, no sé si sea el lote, creo que sí, creo que sí, es el lotecito, del Francesco, esos Francescos, luego se cotizan, bastante, y sí, sí salió, sí, vean nada más, Francesco, en mis manos, señores y señores, ya tengo a Francesco, por fin, estos no sé, no, les iba a decir, que si sean como, errores de tarjeta, porque ya este, el de Walmart, ya se, ya se fue feliz con, no, pero esos no son errores, donde viene el mate, en color azul, ese creo que no es error, recuerden que, la vez pasada, salió, como con tres, como decirlo, variantes, o diferentes modelos, pero la tarjeta, era la misma, en la que se presentaba, mate, en color azul, y había una patrullita, precisamente, el mate, en color azul, y otro, que era como, un tipo mazita, salió también, el de Minecraft, celebrando, el quince aniversario, vean que bonito, también está, está la Homer, está el Volvo, que también salió, en Super Treasure Hunt, el dragoncito, también creo que, corre bastante chido, por acá, vean nada más, que salió, esta troquita, está siendo igual, muy buscada, por todos los coleccionistas, y lo dije, en un video pasado, que prácticamente, tenía, la pintura de un, bueno, así yo lo veo, de un Super Treasure Hunt, o de un RLC, nada más le cambias, las llantitas, y creo que tienes un, un Treasure Hunt, a buen precio, ya que esa pintura, les quedó, de perlas, el Nissan Skyline, variante en color verde, como verde militar, aquí lo malo, es de que cuando llenan, pues si se te caen, algunas piezas, pero bueno, ni hablar, vamos a ver, que más, el King Kuda, con la, tarjeta de, del Rey, precisamente, y en el Toldo un NAS, me está, muy, muy chido, por acá salió, un Audi, y creo que ya, bandita, como ven, aquí también salió, el McLaren, variante, en mi color favorito, que es el naranja, vamos a rascarle, tal vez si, ah, vean, la combi que nadie quiere, ya la están dejando, muchísimos, 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 antes, esas eran muy buscadas, reciente, que, la presentaron para este año, yo dije, no, esa va a ser muy buscada, casi casi imposible, por lo mismo que es Volkswagen, pero, la verdad, ahorita está saliendo, ya la veo, está en la sopa, déjame, en los comentarios, saber si tú igual, que otro, que otro llega, para salirnos, estoy buscando ahorita, un patito, aunque sea, un patito, un patito, ahí está el Mazda, este, este también está chulo, el rojito, no puede faltar, en la colección, el Coupé Clip, que es la nueva variante, que no está siendo, también muy buscada, la silla de ruedas, variante de color negro, también no, este quién sabe, cómo se llama, pero, la neta, no nos late, qué más, la Dodge, creo que ya, banda, no veo otro, y Porschecitos rojos, creo que ya se los llevaron, los que sí hay bastantes, son esas Volkswagen, la troquita blanca, que es la Chevy, este de aquí, también está chulo, y creo que nada más, sale de a uno por caja, el Corvette, creo que colgaron todo, me colgaron bastante chido, desafortunadamente, solamente fueron tres cajas, y me dieron baje ahí, con los patitos, ni modo, así pasa, pero nos vamos felices con esto, como ven, creo que la joyita, de la corona, es el Francesco, y, ustedes comentenme, cuál más, para mí es el Francesco, ya lo quería, ya lo que deseaba, en la colección, lo que no sé, si cuelguen, sean, bueno, rellenen paquetitos, de cinco, ahí está, esta Chevy, que también la están dejando mucho, no sé si cuelguen premium, o vayan a colgar, matchbox, porque, ahorita estaba haciendo espacio, ahí el de Mattel, así que voy a hacer un poquito, de tiempo, tal vez, si traiga cajas de, de premium, o de matchbox, eso estaría bastante bueno, porque, ya está llegando el lote, donde viene la, o el golf, si es golf, GTI, variante, en color azul, la misma, que la verde, pero ahora, variante en color azul, la rebanadita, de pastel, creo que sería, también, buen detalle, para alguien, que cumple, años, ahí llevarle, su rebanadita, de pastel, sería, buena idea, y creo que llamadita, solamente nos queda esperar, hacer un poquito de tiempo, para ver si, si trae cajitas de matchbox, ya que lo vi, acomodando, pero, no he visto las cajitas de matchbox, aquí este masita, insisto, hay muchísimos, al igual que volkswagen, y demás, Porsche, es variante, nueva variante, en color rojo, si es rojo, o ya estoy daltonico, creo que si es rojo, también lo están dejando, la Homer, variante en color morado, en fin, creo que hay buenas naves, me voy contento, ahorita nada más, voy a hacer un poquito de, de tiempo, insisto, para saber si, van a dejarse caer, esos matchbox, y chance, encuentre, alcance, un golf, variante, en color azul, ese también, ese no lo había visto, oigan, este si, como lo ven, este Mercury, y prácticamente, ahorita que le eché ojo, a conforme fueron saliendo, las piezas, no lo vi, eh, no es tan, no es tan fácil, encontraste, esta pieza, está chido, la neta, está chido, yo creo que con un cambio de llantas, también quedaría a la perfección, la donita, y creo que ya banda, el King Kudan, déjenme, me asomo tantito ahí, para ver si viene el de Mattel, o no sé si se fue aquí atrás, o qué show, creo que sí, ahí viene, y dicho y hecho amigos, aquí hicieron un poquito de espacio, y aunque sea, trajo, dos cajitas de matchbox, dos cajitas de matchbox, eso es bastante bueno, y si es el mismo lote, donde viene el golf variante en color azul, ojalá y me quede con uno, banda con uno, venga, o tal vez con, salen creo que seis, si no me equivoco, salen seis por caja, y ya vi, ya vi unos, no sé, o sea que sí, está saliendo, si nos, no se la sacaron, o sea, si lo está colgando como debe de ser, y ya con uno, me doy por bien servido, vamos a ver si sí sale, si se alcanzó, creo que ya se llevaron uno, vamos a esperar el de nosotros, ahí están los centra, también está chulísima, esta variante en color rojo, o me llevo los seis, como ven, es más, me llevo toda la caja, no dejo que cuelgue, vean nada más que chulada de centra, y viene bien detalladito, faritos, cuartitos, la parte de atrás, el emblema, las calaveras, las luces de reversa, las direccionales, todo viene bien detalladito, en este centra, si es centra o es versa, no, según yo si es centra, vamos a ver, qué más sale, y creo que de estos vienen como nueve, ahí está, el golf, el golf, ahí está otro, y este sí es para Miguelito, ahí está, ya lo tenemos, ya al menos, conseguimos uno, 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 que la neta, está increíble, viene bien detalladito, en la parte frontal, pero en la parte trasera, igual que el verde, carece de tampos, es lo malo, es body metálico, base plástica, pero igual, está bastante chido, nada más insisto, creo que estaría bien, si lo abres, si lo liberas, ahí ponle, sus detalles, en la parte trasera, y no sé, si alcance a colgar, la otra caja amigos, vean además, qué bonitos detalles, el volkswagen, gti, los faritos, esos rines, pues más o menos, se ven pasables, digo, para este modelo, ahí está, aunque se salió uno, y creo que ya no va a salir otro, las camionetitas, aquí ya se hizo, ya somos cuatro esperando, pero según yo, ya no sale otro, ahorita creo que nos va, no sé si se vaya a guardar la cajita, o tal vez si se porte chido, y nos diga, ¿saben qué? dense o cual quieren, se los doy, quién sabe, y ya le voy a decir, pues dame la caja, vámonos, que quiero mis seis, mis, perdón, no son seis, quiero 36 este golf, y ya con eso, me voy más que feliz, no, si ya, ya va roto aquí los matchbox, y ya nos salió otro golf, pero todos los que estamos aquí, alcanzamos, o sea, eso es buena señal, porque en grupos de face, si lo he visto prácticamente, en 80, 90, y muy manchado, en 100 pesos, este casi, hay para que, salió otro, al parecer, y ahí está bandita, si se, se portó chido, se portó la banda, yo creo que, ya nos vamos, nos vamos más que felices, más que contentos, este Lotus también parece, tipo Lamborghini Miura, tampoco no, yo cuando lo vi, dije, ah caray, ese Lambo, en color como rosita, está muy chulo, bueno, me voy despidiendo amigos, espero les haya gustado, esta cacería, espero se hayan divertido, junto conmigo, si es así, por favor, deja tu like, comparte, comenta, suscríbete, es totalmente gratis, te espero también, en el grupo de Watts, si quieres pertenecer, a la mejor comunidad, ahí está, les mando un fuerte abrazo, les deseo lo mejor, y nos estamos viendo, en la próxima cacería, vámonos. chau, Gracias por ver el video.